Sin ti la vida es nada Las horas son tormentos Si tú no estás no brilla el sol No hay luz en mi existir En tu ausencia yo siento Que se entristece mi alma Sin ti no hay esperanzas ni amor Eres ángel de mi ilusión Si es cierto que me quieres Acércate a mi lado Y en tierno abrazo unidos los dos Dame tu corazón Y así en dulce embelezo Vivamos para siempre Amándonos de vera Con ardiente pasión La, 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 la Haciendo dulce embelezo Vivamos para siempre Amándonos de vera Con ardiente pasión cosa buena Y así en dulce embelezo Vivamos para siempre Comiendo cachapita con queso Mami y tomando aguardiente Chau Chau Mami y tomando aguardiente Mami y tomando aguardiente Y así en dulce embelezo Y así en dulce embelezo Y así en dulce embelezo La, 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 la La, 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 la